Le tiene que caer igualmente Ahí está ¡No! Vale, ahí está Ahora Planeamos terreno Y la vas a comer Pero no tienes No te haces una idea De cómo vas a comer Hoy se cena Hoy se cena pollo Ahora nos vamos Y a pechar ¡Oh! Qué gustazo es que Tokoyami Te coma las pelotas ¡Dios! ¡Chúpala! Tiraste los unos en X No porque no No puedo conseguirlos No puedo conseguirlos No puede ser verdad Qué placer de verdad Os lo prometo Qué placer Este juego está mal Mineta es el mejor personaje Del juego Tenéis que empezar A asumirlo Vale, tengo miedo ¡Supreme! ¡Ah! ¡No estaba mirando! ¡Ah! Cómo odio este personaje Me va a partir la puta cara Es que Es que sigue pegando Como un puto bobo Y me stunea Aquí vamos ¡Ah! ¡Ah! Cuando tienes un bicho delante Sí que te paras de pegar ¿Eh? Aquí te pongo ya Os he metido gente Mineta No puede contra todo Pero podrá Pero ¿Por qué me stunea Todo el rato? ¡Ah! No lo entiendo Ese personaje está mal hecho Es que juega mal Y aún así me va a ganar Porque no para de stunear Nada Es que pega Tiene demasiado rango Mejor que el mighty todo Que dentro se han fumado A ver Lo que mola del pvp Por lo menos del pvp Manejado Es que Puedes ganar con cualquier cosa Y eso es lo que a mí Realmente me gusta Pero claro Luego llega este hijo de puta Que se tepea Haciendo absolutamente nada Y me parte el culo Pues ya está No me apetece jugar No sé que acaba de pasar Vamos a probarlo All Might Tokoyami Aizawa Eres un hijo de puta Que lo sepas Que lo sepas Tienes todos los pjotas Que guau Mira los que me faltan Me faltan los tres gol Bueno me falta el Tokoyami Que es el que más me gustaría tener Tokoyami, Todoroki Bakugo lo quiero Porque todo el mundo dice Que es una mierda Pero a Bakugo lo quiero Venga Vamos para allá Precisamente me toca Contra un Ranged Lo cual pues bueno No sé si será Lo mejor que podría ocurrir Pero lo vamos a intentar Voy a no mirar ¿Vale? 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 ¿Quién o no? ¿Pero qué hace este men? 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 Es que este me va a partir la cara Pero bueno, lo vamos a intentar igual Vale ¿Pero qué hace este men? Creo que me ha dado con el área ¿Pero qué hace este men? ¿Pero qué hace este men? Casi doble cao, eh. Y me ha matado por no esquivar, seguramente. Obviamente, ¿no? Es lo que hay. Es lo que tiene. Jugar en auto. All Might. Me comen los cojones. Bueno, pues ese es el problema. Sigo diciendo que el problema de Izawa es que sus básicos, que es lo que más estaba spameando, supongo, porque no estaba mirando. Los básicos te dan muchos frames de invencibilidad, porque estás constantemente tepeándote y tu cuerpo no tiene un target al que puedan golpear. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, pues bueno. Es lo que hay. Toca... Toca aprender a counterearlo. Ya veremos qué es lo que acaba saliendo. A ver, se puede counterear, de verdad. No es imposible, lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo que no es imposible ganarle. Y es así. O sea, tampoco nos volvamos locos. No es invencible, ni muchísimo menos. Pero sé cuál es el problema y ya veremos qué hacemos o cómo se puede aprender a counterear. En sí es sencillo. O sea, sigo diciendo que Kirishima es el mejor. ¿Cuándo te ha salido el Might? Me salió ayer. Me obligaron a tirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!